Hola a todos, hoy vamos a ver esta maravilla para hasta 8 personas dentro intro porque vamos a ver hoy la Roller Team Kronos 279M Yo soy María y estáis en el canal de Caravanica 2 Es una autocaravana en 7 metros para viajar 6 personas pero dormir hasta 8 Porque ojo, tiene 2 literas dobles, tiene un salón transformable en cama y por supuesto la cama capuchina Todas con unas dimensiones tremendas Son 7 metros de longitud, con lo cual es una autocaravana más pequeña que muchas otras autocaravanas que se ven en carretera Pero que además pueden viajar hasta 6 personas y dormir 8 Así que las medidas están fenomenal De ancho mide 2,30 y de alto 3,20 Esta 279M es de la gama Kronos de la marca italiana Roller Team Su diseño interior es espectacular y la marca en sí tiene una excelente relación calidad-precio Excelente relación calidad-precio pero sin prescindir de cositas de equipamiento que están fenomenal Como por ejemplo las ventanas integradas, tiene una rueda grande, una luz de avance que es bastante grande Carrozada en chasis Ford con una potencia máxima de 170 caballes Un acceso muy fácil exteriormente a las bombonas de gas Puerta con ventana, papelera, cierre centralizado y chasis rebajado Con lo cual ya tenemos la escalera dentro de la autocaravana y no necesitamos escalón eléctrico La parte de atrás está muy bien y hay una cosa que me llama la contiene Y es que la mayoría de autocaravanas no tienen una ventana en la parte de atrás Y esta sí lo tiene Esto que va a hacer, darnos muchísimo más luz a la zona de atrás La preinstalación para el portabicis ya también de serie Y tiene una zona trasera pues normal para las autocaravanas que hay ahora Está bien, es estética, está chula Pero lo que más os va a gustar porque es lo que más me ha gustado a mí Es la zona del garaje Bueno pues esta es la zona del garaje y os voy a explicar por qué me ha gustado tanto Para empezar tiene doble portón Luego tiene una apertura del portón de 1.30 x 1.05 Tiene la ventana que hemos comentado antes Y ahora viene cuando tiene la principal característica de esta autocaravana Esta autocaravana tiene dos literas así de grandes Una aquí y otra aquí arriba Y fijaos porque la litera de abajo podemos replegarla Engancharla aquí Y tenemos todo esto de garaje Fijaos, hay muchísimo espacio Pero es que no solamente esto acaba aquí Sino que si yo hago así Existe aquí una tapita Que lo que vamos a hacer es cuando estemos utilizando solo el garaje Tapamos la zona de acceso al habitáculo Y dejamos esta zona solamente como garaje O sea que esta litera puede ser la zona del garaje o la zona de dormitorio Además tenemos luces, conexiones eléctricas, un montón de vaciabolsillos Calefacciones del garaje y el suelo preparado para meter hasta un scooter Porque esto es inmenso Si os está gustando la zona exterior Imaginaos el interior para hasta 8 personas y de diseño italiano Vamos, el interior con el escalón que os había comentado antes El espejito marca un roller team Un agarre super chulo Tapizado de la misma manera que el salón Y atentos que os voy a enseñar Justo en medio estaría el salón transformable en cama Luego vamos a ver como se transforma Porque queda una cama enorme Tres cajones altillos con un diseño muy bonito Los cajones en color marfil combinados con este tono brillante Y el gris hacen esta autocaravana muy bonita Como os comentaba diseño italiano Se nota en la cocina, cocinas blancas Que dan muchísima luminosidad Una cocina que además tiene la tapita esta de aquí Para las salpicaduras Que se limpia súper bien y protege la pared Sobre todo cuando estamos cocinando Zonas grises Como cristaladas, súper chulas Dos armarios altillos Ventana al lado de la puerta de entrada Y un montón de cajones Para guardar todas nuestras cosas de cocina Os voy a enseñar un poquito Porque hay muchísimo espacio para guardar nuestras cosas Cajones Un montón de espacio Os voy a enseñar Que luego me decís que no os enseño los cajones Bueno voy a aprovechar para deciros Que si no te has suscrito al canal Pues estaría fenomenal Así nos ayudas a subir seguidores Y a que Youtube nos siga apoyando Esta autocaravana tiene muchísimas más cosas chulas Como por ejemplo Una super cama capuchina ahí arriba Y aquí un armario espectacular Con un montón de capacidad Claro porque aquí pueden viajar hasta 8 personas Por eso es ideal para familias numerosas Pero también para empresas de alquiler Que quieran alquilar para muchas personas Atrás Las dos camas literas super grandes Ya habíamos visto la parte de abajo Con la ventana Y ahora vamos a ver la parte de arriba Fijaos cuanta luz Porque también tiene ventana Lateral Claraboya Y un montón de vacía bolsillos ahí en el lateral Puertos USB Y luces de lectura Que son regulables de posición Bueno la zona del baño Ya con el pestillito hasta incorporado Detallitos Que tiene esta marca Roller Team Diseño italiano Tiene en el baño Para empezar Un armario altillo Una ventana Un espejo que es bastante grande Tiene para las toallas Otro armario Aquí Y la zona de la ducha Que está muy bien dividida Imaginaos que la ducha estuviera cerrada Yo puedo pasar perfectamente por aquí Y esta es la ducha Que tiene ventilación Y luz táctil Y está muy bien de tamaño Utilizan el pase de rueda Como asiento Bueno te ha gustado esta Roller Team Kronos 279M Bueno pues suscríbete al canal Y así me ayudas a seguir haciendo vídeos semanales Como este De autocaravanas De camper De caravanas O de cositas del sector Así como de accesorios Dale a me gusta al vídeo Y si te interesa este vehículo Puedes irte al enlace de la descripción Y ver esta autocaravana Y todas las autocaravanas Que tenemos subidas en nuestra página web Estas autocaravanas Están puestas con el equipamiento Con las que las elegimos El precio actualizado Y muchos detalles Que seguro que te van a interesar Muchas gracias por formar parte De la familia de Caravaninca2 Chao chao Nos vemos por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!